... Hay que hacer una sesión sobre seguridad y defensa en Europa. Bueno, vamos a plantearlo de la siguiente manera. Primero, un par de declaraciones puramente conceptuales, casi metodológicas, que van a ser útiles para el transcurso de la exposición. Hablar sobre todo también de tener conceptos y marcos claros para que luego venga lo demás. Entonces, marco teórico fundamental para la conferencia de hoy. ¿La Unión Europea es una alianza? ¿Puede ser una alianza defensiva? No se trata de opinar y votar. ¿Quién es el teórico de las alianzas? Stephen Wold, un autor estadounidense, de finales del siglo XX, neorealista defensivo, es lo que mejor lo teoriza. El libro fundamental de Stephen Wold, W-A-L-T, es El origen de las alianzas, 1986. Pero es un libro y cuesta leer libros. Entonces hay un artículo de 25 páginas, en inglés, de 1997 del mismo autor, que se titula ¿Por qué las alianzas se fortalecen o colapsan? Están en inglés, ¿eh? Pero bueno, ¿por qué se fortalecen o colapsan? Stephen Wold es que se puede conseguir en la red, buceando un poco en abierto. ¿Qué es una alianza? Porque si no, no sabemos cómo medir lo que es la Unión Europea o no es en materia de defensa. Stephen Wold nos dice que para construir una alianza, lo que hace falta siempre primero es, lo que damos en llamar, en ciencia política, en geopolítica, un federador externo. Es decir, una amenaza, es un concepto de federador externo, es una amenaza que sea suficientemente fuerte como para que los países que conforman la alianza, renunciando a parte de su soberanía, que siempre es algo costoso, por definición, vayan juntos en esa empresa. Tiene que haber un federador externo. El ejemplo sería la OTAN, que básicamente se crea en 1949 por temor a una posible invasión soviética. Porque esto parece surrealista, pero se daba. El marxismo decía, Unión Soviética-Marxismo, que si ese comunismo queda encapsulado en un solo país, fracasará, como así fue. La solución era expandirse. Por tanto, la OTAN, y además lo intentan después de la Primera Guerra Mundial. Hay soviets en Alemania, hay soviets en Italia, que llamaban consejos de trabajadores, es sinónimo. Hay soviets en Hungría. La Unión Soviética ataca Polonia en 1920-21, es derrotada. Por tanto, tenían miedo a la OTAN de que eso se repitiera en 1945-46, aprovechando el desaguisado de la guerra. Por tanto, la OTAN se crea, pero no he hablado todavía de Unión Europea. Llegaremos pensando siempre en un federador externo que sea suficientemente poderoso para que países que hasta entonces habían guerreado entre sí, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido, se junten contra la Unión Soviética. Eso es una alianza. Según Stephen Ward, una alianza significa que son países que están unidos por una cláusula tipo artículo 5 del Tratado de Washington de la OTAN. ¿Sabéis qué es esto? Que implica cuando alguien nos dice cláusula ex artículo 5. ¿Sabéis qué es eso? Sí, la de defensa colectiva. Perfecto. Eso hay que saberlo, es abecedario. Defensa colectiva. La cláusula se llama así porque es el artículo 5 del Tratado de Washington del año 1949 que crea la OTAN. Lo llamamos así aunque sea el artículo 27 de otros tratados. Es una cláusula tipo artículo 5. Muy bien, defensa colectiva. Por tanto, si un Estado agrede a un miembro, los demás Estados miembros de la organización o alianza deben reaccionar como si hubieran sido agredidos ellos mismos. Defensa colectiva. Cláusula ex artículo 5. Una alianza en principio es eso. Habrá que ver si la Unión Europea es eso o no. Eso lo veremos durante la parte que es el núcle duro de la conferencia. Pero avancemos a un concepto más. Marcos teóricos. A ver, la Unión Europea dice de sí misma que quiere ser un actor estratégico que tenga autonomía estratégica. Y para eso intentan hablar de una brújula estratégica. ¿Qué es ser un actor estratégico? Claro, si no de qué estoy hablando. ¿Qué es ser un actor estratégico? ¿Autonomía estratégica respecto de quién? Tengo que saber eso primero, si no, no me sirve de nada como las datos. ¿Qué es ser un actor estratégico? Hay que ir a los clásicos. Brezecinski. 1997, libro El gran tablero mundial. Así es como se opera, no solo describiendo, solo hacen los periodistas, mal que bien. Conceptos, marcos teóricos. ¿Qué es un actor estratégico? Brezecinski. 1997, El gran tablero mundial. Es un estado, en principio un estado, ni siquiera habla de organizaciones internacionales, pero bueno, hablaremos de la Unión Europea también. Es un estado que tiene, fijaos que dos cosas, capacidad y voluntad. Voluntad y capacidad para ser proactivo en el ámbito de las relaciones internacionales y de la geopolítica. Proactivo significa capacidad y voluntad para modificar el escenario internacional. Eso es un actor estratégico. Eso es lo que quiere ser la Unión Europea. No es fácil. Es un reto. Por tanto, Brezecinski dice, hay pocos actores estratégicos. Estados Unidos lo es, China lo es, Rusia lo es, hombre, y tanto se lo es. Está cambiando los mapas a martillazos. Pero es un papel que puede jugar un actor estratégico. Él dice, hay muchos países que son potencias medias que no lo son. En el mejor de los casos son meros pivotes geopolíticos. Y aprovecho para meter otro concepto de Brezecinski. ¿Qué es un pivote geopolítico? Es un estado que por su ubicación geográfica, sin más, tiene relevancia para los demás. Por ejemplo, Turquía es un pivote geopolítico. Porque está a caballo entre África, Asia y Europa. O entre el Mar Negro y el Mediterráneo. Pivote geopolítico. Pero no hace falta que haga nada. Es solo un caramelo para los demás. Por su posición geográfica. Somos un pivote geopolítico de España. Somos un país encrucijado entre África y Europa. Entre la civilización, en términos cantingtonianos. Civilización occidental. A veces llamada cristiana. Bueno, ya dudo que Occidente sea cristiano. Pero civilización occidental y civilización musulmana o islámica. Pero además, somos un país encrucijado entre el Mediterráneo y el Atlántico. Somos un pivote geopolítico. El paso a ser actor estratégico significa tener, ojo al dato, insisto, voluntad y capacidad. No es fácil. Voluntad y capacidad habrá que ver si la tiene la Unión Europea. Que es el tema que nos ocupa el día de hoy. Voluntad y capacidad para ser proactivos en el juego geopolítico internacional. Para marcar la agenda. Para tener iniciativas estratégicas. Entonces, vistos estos conceptos preliminares, podemos empezar a pensar en la Unión Europea. En la defensa europea. Y voy a hacer, aunque entramos ya en la parte descriptiva. Luego haremos una parte analítica final también. Pero voy a hacer una pequeña regresión en el tiempo. Porque hay gente que vende que esto de la Unión Europea es una gran novedad. Y por tanto es el futuro. Es el futuro. Llevamos 300 años intentando cosas similares. En 1713, el abate de Saint-Pierre. Que es un clérigo francés. Escribe un libro titulado 1713. Hacia un proyecto de creación de la paz perpetua en Europa. Buscando que nos unamos a las especies de Europa. Que no nos agredamos entre nosotros. Y que tengamos una única voz a nivel internacional. Hacia un proyecto de paz perpetua. Diréis, me suena Kant. Sí, pero es al revés. 1713. Es Kant el que lo toma de Saint-Pierre en todo caso. La paz perpetua es de 1795. Por tanto, en 1713 hay un primer proyecto escrito de Unión Europea, por decirlo así. Y además, ni siquiera es económico. Es político. Es geopolítico. Y el abate de Saint-Pierre, que sabe que esto es difícil, dice. Nos daremos 200 años. 200 años para conseguir llevar a cabo esta empresa. Pero un siglo después, otro francés que casualidad. Enri de Saint-Simon. Escribe otro libro, 1814. Que se titula La reorganización de la sociedad europea. Con el mismo objetivo. La reorganización de la sociedad europea. 1814. O sea, esto es antiquísimo. Es muy antiguo. Pero, ¿qué ocurre? El abate de Saint-Pierre se daba 200 años. ¿Qué pasa 200 años después de su libro en 1713? ¿Qué ocurre? Estalla la Primera Guerra Mundial. Que es una guerra europea. 1914. Bueno, vale. 200 años. Vamos a mirar los meses. Dos siglos después, estalla la Primera Guerra Mundial. 1914. Que es una guerra básicamente europea. Luego se suma a Estados Unidos muy tarde. Cuando está muy avanzada la guerra. Es fundamentalmente europea, contando que Rusia es europea. Bueno, tiene una parte en Europa. Tiene la capital en Europa. Por tanto, ese es el éxito. ¿Qué pasa 200 años después de que Enrique Saint-Simon, en 1814, insiste en esa idea? Que Putin se queda con Crimea. 2014. Esa es una realidad. Estos autores decían que será difícil conseguirlo. Pero no sabéis hasta qué punto. O sea, que vais a ir a Bruselas siendo un poco más euroscépticos que la media. Ahí van a defender lo que tengan que defender. Pero ahí sabréis algo más. Esto no se lo creen, no le da casi nadie. Vamos a citar un poco una frase de Rousseau. Que dicen que decía, dicen que decía, que el hombre es bueno por naturaleza. Si a alguien le han contado esto, os han mentido. Vamos a ver lo que decía Rousseau. Decía, del abate de Saint-Pierre, Rousseau pensaba que era un iluso. Decía, parecía ignorar que los príncipes, como los demás hombres, solo se dejan llevar por sus pasiones. Los príncipes son los políticos, para Rousseau. Y que la razón solo sirve para justificar las tonterías que cometen. Rousseau, refiriéndose al abate de Saint-Pierre y al proyecto europeo. Hablemos políticos, eh. La razón solo sirve para justificar las tonterías que cometen. Me suena a políticos de hoy. Y también de España. Ya, pero hace más de 300 años que está escrito esto, ¿no? Prácticamente. Rousseau 250. Por tanto, eran conscientes de que el proyecto era difícil. Pero hay proyecto de construcción europea desde hace 300 años como mínimo. Antes hubo otro de Enrique IV, el gran proyecto, que buscó un federador externo, siglo XV, que sería el Gran Turco, el Imperio Otomano, como federador externo. Y vamos a unir a Europa con el argumento de Stephen Waltz. Alguien que nos una a los diferentes. Ya, pero si rascamos en el proyecto de Enrique IV, el proyecto es francés. Vamos a rinconar a la España de los Austrias, que es la gran potencia. Ah, genial. Ya, pero ¿yo por qué digo esto? Genial es una ironía, claro. ¿Por qué digo esto? Un sarcasmo. Porque luego vamos a ir viendo que en Europa se siguen manteniendo estas divisiones. Al final, Europa es una suma de estados soberanos, cada cual, hijo de su padre y de su madre, con su proyecto de interés nacional propio. Que no siempre coincide con el interés nacional del vecino. ¿Quién es el principal rival de España en el Magreb? Francia. Pero no estamos juntos, pero no revueltos. Eso no lo perdáis de vista. La Unión Europea es una organización internacional o supranacional, pero que descansa sobre estados soberanos que mantienen sus agendas diferentes entre sí. Por eso es muy difícil ligar esto. Lo sabía San Simón. Cuando escribía al respecto, lo decía también. Él decía que Europa, aunque tiene el proyecto de 1814, dice que es muy difícil que gane esa batalla al proyecto ante la exasperación de los egoísmos individuales y nacionales. En Ríos de San Simón, la obra que os he citado, edición del 2004, página 10. No, no. ¿Saben que es complicado? ¿Qué ocurre? Que parece por momentos que las élites europeas de hoy se han olvidado de que es complicado. Ya se lo recordaréis vosotros en Bruselas. Yo no estaré. Vamos avanzando en qué ha sido esto. En qué consiste esta última etapa, este último intento de construir una Europa unida en materia geopolítica o de relaciones internacionales. Bueno, esto empieza al final de la Segunda Guerra Mundial. Por razones casi obvias, venimos de una guerra tremenda que ha enfrentado, insisto, básicamente, no solo, pero básicamente a potencias europeas. ¿Cómo se empieza a construir? Ojo al dato. El primer intento de hacerlo es un pacto, una alianza, un tratado franco-británico. Tratado de Dunkerque de 1947. ¿Contra qué enemigo? ¿Cuál es el federador externo? Alemania. 1947. Alemania. Es el federador externo elegido por Francia y Reino Unido para ir juntos en el tratado de Dunkerque. Alemania. No a la Unión Soviética. El primero es Alemania. Lo digo porque en Alemania lo saben esto. Schultz lo sabe. Entonces, claro, sí, están bien con la Unión Europea y al mismo tiempo saben que no los queremos mucho, ni ellos a nosotros. Da igual. Soberanías nacionales. No pasa nada. Hay que jugar con esas cartas. Es un proyecto corto. Siguiente paso, año siguiente, 1948. En 1948 se aprueba, se firma el tratado de Bruselas, por el cual se crea la Unión Occidental. De momento así, Unión Occidental. Están Francia, Reino Unido, más Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Se llamaban Benelux entonces. Francia, Reino Unido, Holanda, Bélgica y Luxemburgo. ¿Contra quién se crea? Contra Alemania. Federador externo, necesario, Alemania. Cuando se aprueba el tratado de Bruselas en 1948. Vale, ¿qué ocurre? En 1949 ya se tiene muy claro que el gran enemigo es la Unión Soviética. En el 49 ya se tiene claro. Mientras tanto, ha venido Mr. X, Keenan, la doctrina, es un experto en geopolítica estadounidense, alto cargo estadounidense, y la guerra fría. La doctrina de la contención. Por tanto, el enemigo es la Unión Soviética. Entonces cambian las cosas y aceptamos a Alemania para que ayude a frenar un posible primer golpe de un ataque soviético. Ese es el trato. Entonces, tratado de Bruselas modificado, 1954, se crea la Unión Europea Occidental. La UEO, importante que os quedéis con este concepto. Es un camino paralelo al de la Unión Europea. No es idéntico, es paralelo. Pero intenta construir un proyecto con cláusula exartículo 5. Por eso es importante estas ideas. ¿Quién está en el Tratado de Bruselas modificado? Francia, Reino Unido, los tres del Benelux, más Italia y Alemania. Por vez primera, entre adentro. 1954. En 1954, después de que a partir del 48-49, se tenga claro que el enemigo es la Unión Soviética. En el 54, sí. Francia, Reino Unido, Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Italia y Alemania, potencias enemigas de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Ahora sí que entran. Pero para ayudar a parar un posible golpe militar que venga de la URSE. Ese es el papel que jugaba Alemania. Para el resto de países europeos. Era el campo de batalla por antonomasia, por motivos geográficos. El primer lugar de paso. Si la Unión Soviética se acercaba a la parte más occidental de Europa. Bien, entonces el proyecto, el principal proyecto es ese con cláusula exartículo 5. Pero mientras tanto, se creó lo que hemos conocido como el mercado común, la Comunidad Económica Europea, antecedente directo de la Unión Europea. Y esto empieza con el tratado del carbón y el acero, que es el tratado CECA de 1951. Esos países intentan forjar una alianza defensiva europea en la que no está Estados Unidos. En la UEO no está. En esta tampoco. Por tanto, Estados Unidos está en la OTAN. El resto no tiene dentro de Estados Unidos. Y se monta o se intenta montar la Comunidad Europea de la Defensa, la CET. Liderada por Francia. Comunidad Europea de la Defensa. Pensad que son dos caminos paralelos. El de la Unión Europea Occidental es uno. Y la CET vendría a ser un antecedente de la actual Unión Europea. Porque depende de las comunidades económicas europeas. La CET. Pero este proyecto fracasa en la propia Francia, en la Asamblea Nacional, en una votación de 1954. Ahora os voy a resaltar la primera idea importante para saber lo que pasa ahora. Fracasa en una votación de la propia Asamblea Nacional. El proyecto era armamos Alemania, la armamos pero siempre bajo mando francés. El temor a Alemania se mantenía. Se mantenía aunque el enemigo era la URSS, se mantenía el temor a Alemania. La armamos pero manda Francia. Y al final eso no sale para adelante. ¿Qué ocurre? Que en Europa, ahora somos muy valientes parece, con la brújula estratégica. Actoría estratégica, autonomía estratégica. ¿Autonomía respecto de quién? Pregunto. ¿Autonomía respecto de quién creéis que es? Cuando se pide, se dice. Borrell y otros dicen, queremos autonomía para la Unión Europea en materia de defensa. ¿Autonomía respecto de quién se plantea? De Estados Unidos. Dos de dos, ¿eh? Tú ves muy bien. Había otra, pero ya ha sido respondida. Era lo mismo. Bueno, sí, cuela, puede ser. Claro, ¿por qué se plantea esto? Hemos hablado de Brzezinski, ¿eh? Antes, para definir actoría estratégica. ¿Qué dice Brzezinski de los países europeos? ¿Cómo nos califican esa obra que he citado? El gran tablero mundial. Como vasallos de Estados Unidos. Como protectorado de Estados Unidos. Eso somos Europa, según Brzezinski. Asesor de presidentes americanos. Geopolítico experto, pero un tipo bastante políticamente correcto, ¿eh? No es un tipo estridente. Y sin embargo dice, sois un protectorado de Estados Unidos. Sois vasallos. Es una buena metáfora. No dice que seamos colonias. A nivel interno nos gestionamos como queremos. Ya, pero la política exterior y de seguridad la llevan desde Washington. Y somos vasallos, lo cual implica también responsabilidades para el señor feudal de Estados Unidos. Tiene que protegernos. Lo hace a gusto. Quedaos con la corta, que es muy importante para saber qué está pasando y qué no está pasando hoy en la Unión Europea. Bien, entonces el tema es, hemos dicho, en 1954, hemos dicho, se crea la UEO. Y en el 54, aborta, es un aborto intencionado por Francia, la CET. Pero había otro proyecto en la CET. Y en el 48 se había creado la Unión Occidental. ¿Qué ocurre en estos años? Desde que existe la OTAN, estas organizaciones europeas sin Estados Unidos delegan siempre, delegan siempre en la OTAN. En una sesión del Consejo de la Unión Occidental, de 20 de diciembre de 1950, dicen, de la defensa europea que se encargue la OTAN. El factor diferencial es Estados Unidos. En sesión del Consejo de la Unión Europea Occidental, de 27 de febrero de 1957, dicen, de la defensa europea que se encargue Estados Unidos y la OTAN. Esta es la realidad. Por tanto, ¿de qué autonomía me están hablando? Ya, pero igual luego viene. Hablaremos de luego cuando avance la conferencia. De momento, ningún atisbo de autonomía, al contrario. A la mínima que hemos tenido ocasión, hemos delegado en la OTAN que el factor diferencial es Estados Unidos. A la mínima que hemos tenido ocasión, siempre. Aunque tuviéramos un andamiaje de estructuras institucionales internacionales. La Unión Europea Occidental delega siempre en la OTAN y en Estados Unidos. ¿No está dentro de Estados Unidos? Pues le llamamos para que nos defienda. Hemos sido básicamente consumidores de una seguridad durante décadas que han generado otras potencias de Estados Unidos. Esta es la realidad. Venimos de esta muy escasa musculación a la actualidad. Y ahora queremos ser un actor estratégico. Pero no estamos entrenados para ello. Pero sigamos evolucionando para ver qué ha acontecido durante este tiempo. Aquí hay algo muy interesante. La Unión Europea Occidental mantiene reuniones, a pesar de que delega, en Estados Unidos, mantiene reuniones periódicas hasta 1973. Y en 1973 deja de reunirse. ¿Qué pasa en el 73? Que el Reino Unido ingresa en el mercado común. El Reino Unido. Entonces, fijaos qué paradocia, o no tanto, el argumento lo interpreto yo mismo. Fijaos, en el 73 deja de reunirse la OEO cuando el Reino Unido, que era miembro de la OEO, entra a la Unión Europea. ¿Por qué? Porque entiende la OEO que para lo que hacen allí también lo puede hacer la Unión Europea. Ya, pero ¿qué ocurre? La Unión Europea, ¿cuántas competencias tenía en materia de defensa? Cero. Por tanto, ¿qué estaba haciendo la OEO? Nada. ¿Se entiende el argumento? En el año 73 dejamos de reunirnos, ahora que están los británicos en la Unión Europea, porque para tratar lo que tratamos en la OEO ya lo hará la Unión Europea. Sí, problema. ¿Qué competencias tiene en el 73, la Unión Europea, en materia de defensa y seguridad? Ninguna. Ninguna. Por tanto, ¿qué hacía la OEO? Nada. Por lógica. Nada. De hecho, en el 73 deja de reunirse, una vez el Reino Unido ingrese en el mercado común. Deja de reunirse. En el Argot, a la OEO, la llamamos, desde el 73 al 84 no se reúne, la llamamos la Bella Durmiente. En el Argot. La Bella Durmiente era la OEO. Porque existía, o más bien era, pero no existía, diría. Era, pero no existía. Ni se reunía. Esto es la Europa de la defensa que había sobre instituciones creadas con este fin, hasta 1980-84, en que vuelven a reunirse. En la OEO. ¿Por qué vuelven a reunirse? Ahora os lo cuento. En Europa hemos tenido siempre problemas con Estados Unidos. A pesar de que nos interesa que nos defienda. O por eso. En 1979, en diciembre, la OTAN toma una decisión trascendental que es implementar misiles nucleares de crucero, es decir, de alcance intermedio, en los países de Europa Occidental. Para disuadir a la Unión Soviética que tenía misiles nucleares de crucero en su propio país. ¿Dónde se instalan? En el Reino Unido, en Alemania, etc. En 1979 empieza el plan. En los años 80 a principios se produce el despliegue de misiles Cruis y Pershing. Pershing II y Cruis. Da igual nombre. Misiles nucleares de crucero, de fabricación estadounidense, ubicados en países europeos. Y aquí saltan los alarmas en Europa. Claro, porque aquí decíamos, delegamos anti-Washington para que nos defiendas. Las capitales europeas empiezan a pensar. Delgamos en ellos para que nos defiendan. Y ahora dicen que nos defienden enviándonos misiles nucleares. Con lo cual, si hay una guerra nuclear, ¿qué pasará? Se cruzarán los disparos de misiles entre Unión Soviética y Europa. Europa se va al Campo Santo. ¿Y Washington qué? Se va de rositas. Esto se piensa en las capitales europeas. Solución. Más vale que se vuelva a reunir la UEO. Porque no están ahí Estados Unidos. Proceso. Por eso. Para que sea un proyecto europeo. Que defienda intereses europeos. No de Estados Unidos. Por tanto, a partir de los años del 84, a raíz de esto, cuando están desplegados ya los primeros misiles, se vuelve a reunir la UEO. Que esto da impulso a que luego se reúna la Unión Europea para crear el Tratado de Maastricht de 1992. Seguimos con la cronología. El Tratado de Maastricht es el primer tratado en que se habla de defensa europea. Es el tratado por el cual se crea la Unión Europea como algo diferente de la Comunidad Económica Europea. Tratado de Maastricht, pero la cláusula es muy prudente, por lo que ahora os diré. Dice, vamos a poner una política exterior y de seguridad común europea, que algún día en el futuro, dice, si algún día en el futuro, pueda convertirse en una defensa común europea. Sin Estados Unidos. Tratado de Maastricht. Ya, pero, una receta para los estudiantes. Los tratados son componentes. Porque al final hay voces discordantes y tienes que llegar a un acuerdo que satisfaga a todos y a nadie. El tratado es eso. Recomendación. Si queréis saber qué se cuece, id a buscar la documentación de la conferencia intergubernamental previa a la firma del tratado. Esta se dio en el año 91. La CIC, Conferencia Intergubernamental Previa a la Firma del Tratado, 1991. ¿Qué demuestra eso? Que Europa, Europa de la defensa, que llegamos a eso después del susto de los oromisiles, llega dividida a Maastricht. ¿Dividida en qué términos? Hay, como mínimo, dos Europas que aparecen explícitamente. Una liderada por Francia y Alemania. Está la documentación en la conferencia intergubernamental previa, liderada por Francia y Alemania. Opción. La UEO, la bella durmiente que ha vuelto a reunirse con el susto de los oromisiles. Dicen, la UEO debería ser el brazo armado de la Unión Europea. Francia y Alemania. Debería ser eso, el brazo armado de la Unión Europea. Salta el Reino Unido, Italia, Holanda, Dinamarca. La mayoría dicen ni hablar. La UEO debe ser, en todo caso, un puente con la OTAN. Es la OTAN la que debe defender Europa. 1992. Tratado de Maastricht. Conferencia intergubernamental previa. Posición británica. La UEO debe ser solo un puente con la OTAN. La OTAN es la que debe defender Europa. Por tanto, ya llega muy dividida. Y ese es el gran salto que dimos en teoría. No actuar estratégico ni hablar. ¿Autonomía respecto de Washington? No. Se llega a una solución, más o menos, salomónica. Es lo que os decía, los tratados son componentes. Solución salomónica. La UEO se mantiene viva por un tiempo más. Claro, pero en la práctica no tiene apenas competencias. Os citaré la frase de un general de división francés, Jean-Pierre Erwage. Bueno, lo importante es la frase que habla de lo que era en esa época post-Maastricht la defensa europea. Dice literalmente, las misiones dadas a este objetivo final, llamado Misiones Petersburg, son de no artículo 5. Para Europa, no artículo 5. Explícito. Porque todo lo que puede subsumirse en ese artículo, añade, es OTAN. 1992. Seguimos como las declaraciones de 1950 y 57. Estamos en Europa, montamos cosas, pero cuando vienen maldadas, que el tío Sam nos defienda. Claro, es más económico, ¿no? Nos va bien que gasten ellos en defensa. Aquí no queremos gastar en defensa. Ya, pero en Barcelona decimos que paga mana, quien paga manda, ¿no? Claro, es lo que tiene. Vas a ser así autónomo. Vas a tener la teoría estratégica de verdad, de esta manera. Lo plantean claramente. Y os pongo otra diferencia más técnica de la misma cita. Dice, las aportaciones europeas están siempre basadas en una aportación voluntaria. Esto quiere decir que son caso por caso. Esto es una gran diferencia entre la OTAN y la Unión Europea. Es un menú a la carta, no hay estructuras fijas. Un país ofrece en la Unión Europea un cuartel general, un batallón, una brigada, pero no ofrece fuerzas. No oferta a la primera brigada mecanizada tal como se hace en la OTAN o con la OTAN. Por tanto, hay un quiero y no puedo, claramente. Hay un quiero y no puedo. Quiero ser algo, pero cuando queda el paso definitivo, miramos al otro lado del Atlántico, que venga el tío Sam y que se los gasten ellos los dineros y que me defiendan ellos. Y esto ya es post-Maastricht. Estas declaraciones, Petersburg, post-Maastricht. ¿Qué vamos a hacer en Europa? No artículo 5. Lo serio de verdad, artículo 5, defensa colectiva, la OTAN, Estados Unidos. Estamos en las mismas, pero vayamos avanzando. No ha cambiado casi nada desde 1950 a 1957. No nos hemos movido mucho en Europa. Eso sí, montamos un tratado que, como siempre, cuando lo lees, es bastante espectacular. O sea, ves lo que hay detrás y te quedas muy decepcionado. Es el problema de la Unión Europea. Genera expectativas que, en gran medida, el juego es incapaz de cumplir. Post-Maastricht hubo un momento álgido del proceso de construcción de la defensa europea, que fue en 1999, que os comento. Os lo comento ligándolo con algo que se dice estos días, para que veáis la evolución que llevamos. Estos días, meses, se habla como una gran cosa, como un gran éxito, de que Europa tendrá unas fuerzas de reacción rápida compuestas por 5.000 efectivos. Europeos, 5.000 efectivos. Vale, y ahora yo digo, año 99, 25 años atrás, 24, Consejos Europeos de Colonia y Helsinki, junio y diciembre, se dice que la Unión Europea tendrá unas fuerzas de 60.000 hombres, 60.000 hombres, que se puedan desplazar a cualquier lugar del mundo, en un máximo de dos meses, y que se puedan mantener allí durante un mínimo de un año. Significa un esfuerzo logístico importante. Hay que darles de comer, municiones, lo que haga falta, en un contexto de conflicto. 60.000 a desplazar en un máximo de dos meses a cualquier lugar del mundo, y que estén allí un mínimo de un año, con medios de la Unión Europea. Y ya nos cuento la logística necesaria, buques, aviones, lo que haga falta. Proyecto de 1999. Ahora se vende como una gran cosa, una fuerza de reacción rápida de 5.000. Hace 24 años se hablaba de 60.000, más la logística adecuada, 80.000 o 90.000. O sea, estamos en una quinceava parte de eso, pero como un gran éxito. Claro, la decadencia o la evanescencia es gradual. En medio del camino se dan cuenta en Europa de que esto de los 60.000 no va a ningún sitio, no tenemos forma de conseguirlo. Se inventan una alternativa intermedia llamada los battle groups, los grupos de batalla, que son regimientos reforzados o brigadas reducidas, es lo mismo, de 1.500. Se habla de 10 battle groups de 1.500. En mi pueblo son 15.000. Por tanto, pasamos de 60.000 a 15.000, y de 15.000 a 5.000. Y este es el proyecto que nos tiene que convertir en un actor estratégico, dotados de autonomía propia respecto de Washington. En pocos años, 25.000, de 60.000 a 15.000 y de 15.000 a 5.000. Y el siguiente paso, ya no quedan pasos. Pero esto se vende, a mí no me preocupa de hecho en sí, me preocupa que se vende como un gran éxito esto. Brujula estratégica, autonomía estratégica, actoría estratégica, con esto, de esta manera. No lo que hay es un reconocimiento implícito, nunca explícito, implícito de que esto no funciona, de que seguimos dependiendo de Washington. Claramente. Son los pasos que hemos seguido durante estos años. Hay otra cosa que no quiero olvidarme de plantear. Hemos dicho, para construir una alianza hace falta un federador externo. Ya, pero esto tampoco fue así. En este caso europeo. Empieza siendo así, pero claro, el tema es, fijaos bien, en qué año se aprueba el Tratado de Maastricht, 1992. ¿Qué ocurre entonces con la Unión Soviética? Que no existe. Aquí somos muy valientes cuando, a partir del 89, revienta el muro de Berlín y en el 91 implosiona la URSS. Entonces, sí, entonces queremos una alianza defensiva. ¿Contra quién? Para matar moscas a cañonazos. Entonces somos valientes. Ya, pero si hay un rival de verdad, que es lo que debería ser en la teoría, si hay un rival de verdad, la Unión Soviética, cuando hay una Unión Soviética, que Washington nos defienda. Cuando se cae, nos defenderemos solos. Ahora viene Rusia. Ya veremos lo que aguanta este proyecto cuando Rusia está adelante. ¿De verdad creéis que un señor de Polonia, o de un país báltico, estaría tranquilo con la defensa que le ofrece la Unión Europea? No. ¿De quién se fía? De la OTAN. Eso es lo que hay. Lo demás son fuegos artificiales, retórica, para convencer realmente a no sé quién. Claro, la cuestión es, la pregunta sería, llegamos a este punto, ¿y por qué no funciona, no ha funcionado hasta ahora? ¿Y por qué tendría que hacerlo a partir de ahora un proyecto de construcción de la defensa europea? ¿Por qué no funciona? Porque es difícil que vaya a funcionar a partir de ahora. Yo creo que hay dos ítems que son importantes o fundamentales para entender esto. Por una parte, está el propio papel de Estados Unidos. Os recuerdo que Brzezinski decía que éramos vasallos. Es por esto que Borrell dice que hay que tener brújula propia y autonomía estratégica. Yo entiendo que lo diga, lo que no entiendo es cómo lo va a conseguir. Estados Unidos no quiere tampoco. Y esto lo dejó muy claro en los años 90, Madeleine Albright, que era secretaria estadounidense, con la teoría de las tres Ds. Que os explico. Estados Unidos decía en los años 90. Años 90 al siglo XX, hace nada, hace 25 años también, decía lo siguiente. Aceptamos que Europa vaya construyendo una cierta, no autonomía estratégica, pero una cierta capacidad propia, siempre y cuando Europa respete tres cosas. Primero, que no haya discriminación. ¿Discriminación de quién? En la Unión Europea. Dice, de miembros de la OTAN que no están en la Unión Europea. No se les puede discriminar en Europa. ¿Cuál es ese miembro de la OTAN fundamentalmente que no está en la Unión Europea? Turquía. Turquía. ¿Quién ha dicho Turquía? Bueno, pero tú las das todas en el blanco. Turquía. Ya está imponiendo cosas Washington. Cuando montéis algo, sí, pero vaya autonomía estratégica. Que Washington me dice, sí, pero tienes que tener siempre en cuenta Turquía. Menuda autonomía estratégica, ¿no? Digo yo. Segunda D. No duplicidad. Esta es buena. No dupliquéis. Washington quiere que gastemos más en defensa. Washington es una sinéctrica. Una sinéctrica. Aparte por el todo. Estados Unidos, claro. ¿Quiere que gastemos más en defensa? Sí. Pero lo que ellos digan. Ahora nos dirán, ahora toca invertir otra vez en carros de combate. Y diremos, sí, buena. Ya, ya, pero cuidado. Entonces, Washington dice en los años 90. No dupliquéis. Es decir, ¿qué se necesita de verdad para ser un actor estratégico? ¿Qué no tenéis? Más fuentes de inteligencia electrónica. Por ejemplo, satélites. Más cuarteles generales. Más multiplicadores de fuerza, que decimos en la argot. Proyección estratégica. Transporte estratégico, es decir, a grandes instancias. Marítimo aéreo. ¿Qué dice Washington en Europa? No os preocupéis. Si necesitáis algo, venís y lo pedís que os lo dejaré. Qué bien suena, ¿no? Claro, en Europa se compra. ¿De quién deliva la llamada? Iniciativa Europea de Seguridad y Defensa. Año 94. Los acuerdos Berlín y Berlín Plus son esto, básicamente. Pero la metáfora es fácil de entender lo que os diré. Es como si alguien dice a su padre, papá, voy a comprarme un coche y voy a sacarme el carnet de conducir. Y vuestro padre os dice, no, no, ni hablar. El día que necesites coche, me lo pides a mí, que te dejaré el mío. ¿Qué está diciendo? ¿Os está ayudando a salir de... a emanciparos o os está frenando? Pues no pasa nada. Yo acepto todas las políticas familiares. Bueno, todas no. Esta, hasta ahí llego. Pero claro, pero claro, ¿qué está diciendo Washington? No duplicidad. No gastéis tanto en transporte estratégico aéreo y marítimo, en satélites, en cuarteles generales, que ya los pongo yo. Cuando los necesitéis me los pedís. Me los pedís. Y si cuando los necesito tú no quieres dejármelos, o los estás ocupando tú, que son tuyos al fin y al cabo, ¿qué pasará? Sin coche. Pero ¿qué pasa en Europa? Lo compramos porque, ah, que no gastemos tanto en defensa. Qué bueno que es el tío Sam. Si no gastas en defensa no tienes nada que hacer. Bueno, te encuentras con esto. Y luego, el no desacoplamiento es la tercera D. Desacoplamiento, no desacoplamiento. Que esto es lo más clara. Dicen, cuidado, aquí no se toman decisiones que vayan en contra de la estrategia de Estados Unidos. No desacoplamiento. Claro, no quiere que una Europa autónoma tenga una agenda, pero es lo que tendría. Somos autónomos, no. Si no somos, una agenda de política exterior diferente a la de Washington. No decoupling, no desacoplamiento. Pero sumamos las tres Ds. Pues no quiere Washington que Europa tenga una agenda propia. Le va bien que sigamos siendo un protectorado o unos vasallos, como diría Brzezinski. Eso sí, que gastemos más en defensa. Pero ¿en qué? En lo que ellos digan. Para hacer el tipo de guerras que les interesa. Esto es así, os puede resultar sorprendente. Pero, como sabéis todos, España está en la OTAN desde el año 53. Jurídicamente no. Jurídicamente no. Digo de facto. Hay acuerdos para establecimiento de bases militares en España desde el 53. De facto estamos desde el 53 en la OTAN. De facto. ¿Qué hace la Armada Española? Tener el tipo de buques que le interesen a Washington. Pero literalmente. ¿Qué temía Estados Unidos en los años 50 y 60? Los submarinos soviéticos. ¿Qué hace la Marina Española? Construir fragatas destructurales antisubmarinos. Pues esto es lo que quiere Washington. Yo os diré lo que tenéis que fabricar, lo que tenéis que comprar, lo que tenéis que construir. Eso no es autonomía estratégica en mi pueblo. Eso es el no decoupling. Y la no duplicidad también. Sí quieren que gastemos el 2% del PIB en defensa. Pero el 2% en qué lo invertiremos? En lo que diga la estrategia de Estados Unidos. En ese caso España fue destructurales y fragatas antisubmarinos. Antisubmarinos. Pero si entonces Marruecos no tenía submarinos. Pero la Unión Soviética sí. Es la línea oficial de Washington. Ahora querrían lo mismo. No es cuestión de estar de acuerdo. Me habéis escuchado en opinión. Todavía no he opinado. Igual ni opino en la sesión de hoy. Describo los hechos como son. Por tanto el primer problema para una autonomía estratégica europea es Washington. Claro, porque ¿qué nos hará Washington si somos autónomos? Bueno, primero es ¿qué haremos nosotros? Si somos autónomos y nos ataca, por ejemplo Rusia, que esto era impensable hace 40 años. O 20, o 15, o 10, pero ahora es pensable. ¿Qué haremos? Llorar. Pedir ayuda a Washington. ¿Qué harían ellos si nos desacoplamos? Pues por ejemplo, sanciones económicas. No tan a lo bruto como en el estilo ruso. Pero ya tenemos productos españoles que no se pueden importar a Estados Unidos. Desde la época Trump y no ha cambiado. ¿Y por qué? Bueno, porque al final siempre juegan a... Si un país es un poco díscolo y demás, pues la forma de castigarlo no es una sanción como con Rusia. Pero si es, voy a marcar terreno. Claro, no van a ir a la guerra contra nosotros. Pero si no hacemos lo que quieren, pues... Y por otra cosa que es suya. Que es que Estados Unidos ya no es tan competitivo como era. Para mí es el problema principal. Vale, económicamente no es tan competitivo. Quien no es competitivo tira de proteccionismo. Para proteger su industria o su agricultura o lo que fuere. No son tan competitivos. Como no lo son, el proteccionismo es una salida recurrente, socorrida. Técnicamente no es la mejor. Porque el ciudadano medioamericano paga más por el mismo tipo de producto. Eso es lo que tiene el proteccionismo. Ya, pero el país con eso logra que sus fábricas no competitivas sigan produciendo algún coche. Pero falta una reflexión interesante. Yo he dicho, en parte la Unión Europea no consigue despegar porque no le interesa a Estados Unidos. Y en parte porque está siendo prácticamente imposible cazar las agendas de seguridad, intereses nacionales, de política exterior, de los Estados miembros, europeos. No todo es culpa de los demás. Es muy difícil. Existen atisbos de una política común. Bueno, ponedme o pongamos el ejemplo que sea. ¿Compartimos valores? ¿En serio? ¿En Europa? ¿Dentro? ¿En serio compartimos valores? Mirad, se ha montado un lobby que tiene página web V4, el grupo de vicegrado, que son Hungría, Polonia, Chequia y Eslovaquia. Con conexiones con Rumanía y Austria que están a ver si entran o no. Tienen una página web, son un lobby interno. Yo, para escribir un libro que escribí sobre estos temas, ahí está más documentado, me tomé la molestia, había que hacerlo. Fue un placer de buscar fuentes, digamos, científicas, documentadas, encuestas y demás. Se entrevistó a la población de estos países. ¿En quién confías más para tu defensa? ¿Unión Europea? Nada. La OTAN, bastante. ¿Pero en quién más? En el propio V4. Confían más en el V4 que en la OTAN. Y en la Unión Europea, ni os digo. Pero es un lobby organizado, dentro. Pero estos comparten valores. ¿Con quién? Entre sí, igual un poco. ¿Comparte valores Hungría? ¿Polonia? ¿Comparte valores con Hungría? El tema de la inmigración. Hungría, muy rebotada. Polonia también. Alemania, favoreciéndolo. Bueno, Alemania y Polonia no se tragan. Por motivos históricos y por motivos actuales. Acordaos del tema Nord Stream 2. Eso enfrenta a Polonia y Alemania para empezar. Pero es que yo busqué Chequia. Estadísticas y encuestas en Chequia. En plena pandemia. Chequia, población checa. ¿A quién teme más? Todos pese a Europa el coronavirus. Faltaría más Chequia la inmigración. Más que el coronavirus sí. La pandemia para ellos es la inmigración. No voy a opinar, pero ¿de verdad que se comparten valores? ¿De verdad se comparten valores? ¿Quién comparte valores aquí? En Eslovaquia gana FICO, aracenar las elecciones, que es prorruso. Claro, ¿a quién se parece más la mentalidad polaca, húngara, checa y eslovaca? A Rusia. Más que a la Unión Europea. Están dentro de la Unión Europea. Se parecen más a la mentalidad rusa. ¿Con quién comparten valores? ¿Con Bruselas? ¿Con Bruselas? ¿De verdad? ¿Con Francia? ¿Con Alemania? ¿De verdad? ¿Se comparten valores? ¿En serio? ¿Pero quién se cree eso? Hungría perdió miles de millones de euros por no aceptar uno de los paquetes de sanciones a Rusia. Por tanto, dignidad tienen, no se les puede negar. Perdió miles de millones de euros, que en lógica húngara son mucho más importantes que en lógica francesa o española. Por no apoyar un paquete de sanciones contra Rusia. Creo que era el octavo, pero podría ser el séptimo. No me equivoco del paquete, por ahí el séptimo o el octavo. Por ahí va. Aquí lo tengo expuesto también, ¿no? Por tanto, no se comparten valores. Se comparten políticas exteriores, que al final sería el resultado final. Sin compartir valores es complicado, ¿no? Bueno, que se compartan, cuidado, en un mismo país, ya es difícil. Vengamos a nuestro país. PSOE podemos, o podemos sumar, y PSOE por otro lado. Guerra de Ucrania, no se comparte nada. PSOE hay que apoyar a Ucrania como sea. Podemos sumar, mejor no dar tantas armas a Ucrania. Sáhara Occidental. Claro, el PSOE, que sea mejor casi una provincia de Marroquí. Podemos sumar, no, no, frente polisario, autonomía para el Sáhara, referéndum, y en su caso Estado Independiente. Gaza Israel, lo que queráis. En la misma línea. Israel o jamás. Esto es un cachondeo. ¿Puede ser España un acto estratégico en este gobierno? Imposible. Pero la Unión Europea es diferente, ¿no? Es similar a mayor escala, porque hay países diferentes. Lo cual igual tiene más justificación, pero es un hecho. Guerra de Libia, Primaveras Árabes. La OTAN se plantea sin intervenir directamente. No lo hizo como OTAN, porque Alemania lo veta. Alemania lo veta. Francia e Italia se me da igual a por ellos, a por Gaddafi. Alemania en un lado, Francia e Italia en el otro lado. Siempre ha sido, pues ha habido diferencias significativas. Pero ahora con el tema de Gaza, jamás, Israel. Votación a la Asamblea General de la ONU. Corredor humanitario, sí o no. Claro, corredor humanitario significa, paramos de guerra un momento. Y es cierto, damos un poco de oxígeno a jamás, inevitablemente. España, Francia, Portugal, Bélgica, sí al corredor. Hungría, lo digo de memoria, quiero no equivocarme. Hungría, Austria, ni hablar del corredor. Polonia, Grecia, Rumanía, Alemania, Italia. Poncio Pilatos, me da igual. Claro, estamos alineados, ¿no? Alineadísimos. Como decía otro profesor el otro día, menos mal que no había una cuarta opción. Esto es Europa. Hay una política exterior común, de seguridad, de verdad. Pero claro, en Bruselas nos dirán que sí. Que avanzamos decididamente, que se han hecho grandes logros. Tenéis que estar preparados para eso. Que se han hecho grandes logros, que vamos todos a una fonte ovejuna. Que esto funciona como la máquina. Yo os tengo que decir que he visto casos de incluso militares españoles que han ido a trabajar allí. Son abducidos. Mientras dura eso. Cuando están allí, profesor, que la Unión Europea hace un montón de cosas, tal y cual. La operación Atalanta. La operación en Mali, que nos han echado los del Grupo Wagner. Un montón de cosas, sí. Pero para las importantes, de verdad, sí, hacemos muchas cosas y más que haremos. Por tanto, funciona. Tres años después, al mismo militar, ¿qué, qué tal? Vaya mentira, lo de la Unión Europea. Vaya rollo. ¿Quién se cree eso? Tú hace tres años, por ejemplo. Esto se llama institucionalismo. Está estudiado. Manual de Ciencia Política. Mark y Olsen. En 1984. El redescubrimiento de las instituciones. Procesos agregativos, procesos integrativos. Está escrito. Cuando alguien lleva un tiempo en una misma institución, acaba bañándose en los valores de esa institución. Y se los acaba creyendo. La ciencia política lo explica casi todo. Tengo otras dos preguntas. ¿Es que cree que llegará un punto en el cual la Unión Europea se disolverá? Y ¿cree que la OTSC podrá hacer frente a la OTA? Las dos son interesantes, pero son preguntas de mucho, muchísimo calado. Yo no sé si se disolverá. Yo creo que se repensará, curiosamente, a la baja. Antes de disolverse. Hay unas manifestaciones de Draghi, de hace dos días, que tengo que leerme con detalle. Mario Draghi. Que dice, a ver si sobrevivimos con un mercado común a esto. Porque claro, esta es otra. Ahora vengo. El tema del grano. Polonia, Eslovaquia y Ucrania. Te ayudamos, Ucrania. A ver, entendámonos. Polonia y Ucrania. Polonia quiere un trozo de Ucrania para sí. Se lo llevaron a plantear a Zelensky al principio. Pero Zelensky dijo, hombre, estoy intentando recuperar Crimea. No te voy a dar el trozo occidental de Ucrania para ti. Bueno, de momento te ayudamos. Porque para Polonia, Ucrania, como para la OTAN, es un instrumento perfecto para desgastar a Rusia. Bien. Polonia odia a Alemania y teme a Rusia. Perfecto. Utilizo, uso, uso a Ucrania para desgastar a Rusia. Ya me va bien. Ya, pero... Es muy difícil que concilien alguna política entre ambos países. Entre Alemania y Polonia es prácticamente imposible. El Nord Stream, ya digo, fue un caso clarísimo. Alemania puentea a Polonia para tener un trato económico importante con Rusia. Puenteando a Polonia. Hay lío desde mucho antes de la guerra de Ucrania. Polonia es muy aliada de Estados Unidos. Pero está mejor en la OTAN, y ahora vengo a tu pregunta concreta, que en la Unión Europea. Porque necesita la OTAN como el aire que respira. Para que la defiendan de Rusia, Polonia. La Unión Europea no la va a defender de Rusia, en su caso. Además hay otro tema aquí. Se disolverá... Bueno, yo creo que se rengociará a sí misma a la baja. En el sentido de que salvar los muebles que Mario Draghi plantea. Al menos intentemos ser el mercado común. Eso iba. Mercado común. Están diciendo, si el grano ucraniano pasa por Polonia y por Chequia, no te enviamos más armas. Polonia y Chequia. Eso es mercado común. Y el día que esté dentro de Ucrania, ¿qué dirán? Que el grano ucraniano no pasa por ahí. Que ha habido mucha mentirigía también. El grano ucraniano básicamente va a Europa. El grano ucraniano viene a España y a Francia. Dicen, no es que Ucrania, Rusia, al impedir que el grano pase, y también lo impide Polonia y Eslovaquia. Hace que los países de África se mueren de hambre. No, el grano África llega directamente de manos de Rusia. El grano ucraniano, por eso pasa por Polonia y Eslovaquia, viene a España y Francia. Que por cierto, esto no sirve para enterarnos de que ya no producimos suficientes cereales para nosotros mismos. Para nuestro propio autoconsumo. Pero han dicho Polonia y Eslovaquia. Si pasa el grano ucraniano por aquí, se acabó la ayuda militar. Menudo mercado común, que es la base. Mercado común es que pase el grano. No. Pero hasta tal punto de que si pasa, dejo de ayudarte militarmente. Menudos mimbres para el mercado común del futuro, ¿no? Esto es la Unión Europea también. Esto es la Unión Europea también. Esto lo es. Actoría estratégica. Autonomía respecto de Estados Unidos. Actoría, de verdad. Complicado, ¿no? A tenor de los hechos. Basta con relatar los hechos. Entonces, yo no creo que termine de romperse, pero... Por ejemplo, podría haber un Brexit más. Yo digo en el libro, si apretáis mucho a Hungría, ya veremos. Hungría quiere el gas ruso. Si apretáis mucho, en estos términos morales y demás, veremos lo que pasa. Hice un artículo junto con Guillem Coulomb, que también sabe de estos temas, que publicamos en una revista de Europa Central, Politics in Central Europe, que era sobre la zona gris rusa en Chequia. En Chequia, como en Eslovaquia, los rusos tienen mucha gente afín. En Chequia, como en Eslovaquia. Pero es muchísimo lo que hay allí. Entonces, en Chequia ya hay candidatos a la presidencia que hablan de un Brexit checo. Podría haber algún Brexit más. Podría haberlo. Aún así, igual hay un núcleo duro que aguanta. Y el otro es... ¿La otra pregunta? Si la OTSC puede hacer frente a la OTAN. A ver, para los demás entiendo que lo saben. OTSC es la OTAN de Rusia. Es el equivalente a la OTAN, pero por parte rusa. Con Bielorrusia, dentro y demás, y otros países. Bielorrusia es el que más ayudaría. ¿Puedo preguntar? Sí, espera, espera, que no he terminado con esta. Hay un tema que no ha salido, pero es importante. Disuasión nuclear. Rusia es una potencia nuclear, la más importante del planeta. ¿Cómo disuas es una potencia nuclear? Sea antipático o no al argumento, aunque lo sea, con armas nucleares. ¿Quién en Europa hará eso? ¿Quién en Europa hará eso? Francia es el único que tiene. Bueno, el Reino Unido, pero no está en la Unión Europea ya. Pero yo me creo, me voy a creer que Francia arriesgará a su gente. Disuasión nuclear. Tiene mucho de farol, pero como empiece el conflicto. Francia arriesgará a su país para proteger a Croacia. A Portugal, a nosotros, con su arma nuclear, sus armas nucleares, que es lo único que las tiene. Y si Francia no lo hace, ¿quién tendrá un nacional nuclear en Europa en el futuro? ¿Alemania, que no quiere ni centrales nucleares para uso civil? ¿De verdad? España. Entonces, solo las tiene Washington. Y aún así, siempre hay problemas con la doctrina nuclear estadounidense, como el que pasó con la crisis de los aeromisiles. O el que provocó que Francia se saliera de la estructura militar integrada de la OTAN en 1966, que era por lo mismo. Doctrina magnámara, 62, cambio de doctrina nuclear, respuesta flexible. De igual entiende que estos no van a protegerme. Diseño yo mi propio arsenal nuclear. Año 66 en adelante. Se salen de la estructura militar integrada de la OTAN y echan a patadas a los Estados Unidos de Francia. Tenían un cuartel general en París. Siempre hay dos problemas por eso. Sí, pero no hemos sido capaces de generar en Europa una disolución nuclear alternativa. No, porque aquí todos somos muy políticamente correctos. No hay que estar en defensa. La guerra es algo muy feo. Yo también estoy de acuerdo que es feísimo. Es lo más feo que hay. Pero si vispachen, si quieres la paz, para velo. Y al revés, si no preparas la guerra, no tendrás paz. Esto es lo que se demuestra en la historia de la humanidad. ¿Qué debamos hacer? Ojalá la elección fuera otra. Pero es esto. Había una pregunta por aquí, nos pareció. Dos preguntas. La primera. Bueno, tal y como ha pintado la situación en el sentido de la OTAN, realmente es Estados Unidos. Y ya, en cuanto a términos de poder y de capacidad, el hecho de que se estén rabiando muchos conflictos de manera, o sea, todos a la vez, lo de Israel actualmente, bueno, la Ucrania que llevamos un tiempo, está en amenaza de Taiwán. Y con la tendencia de Estados Unidos, que es para abajo, usted no es evidente, obviamente, pero qué expectativas hay. Y luego la segunda. Ahora, cuando nombra las superpotencias, en el futuro también, India, qué rol geopolítico puede tener de importancia en el mundo. Sí, en cuanto a la primera, la buena noticia para Estados Unidos es que las decadencias de las potencias son muy lentas. Pero ya ha empezado. La suya ha empezado, pero son lentas. Yo siempre digo, ejemplo, el imperio británico, según expertos como Emmanuel Wallerstein, ya no es el país hegemónico a partir de 1880. Sin embargo, contribuye decisivamente a ganar las dos guerras mundiales, para luego hundirse definitivamente al imperio, después de la segunda, y debido en parte al coste de su victoria, no de su derrota, de su victoria. Las decadencias son lentas. A ver, la economía estadounidense es tan débil que podría impresionar cualquier día. Pero espero que irán surciendo con ampliaciones del crédito y demás, irán surciendo el invento. No se caerán necesariamente ya, y aunque se caigan, no desaparecen. El Reino Unido se cayó y siguió aguantando un rol importante durante 70 años, después de su pérdida de hegemonía, según Wallerstein. Y la otra era... India. India. Bueno, la demografía para mí es un dato objetivo importante. En China están muy arrepentidos de su política de hijo único, es decir, de fomento del aborto, que ya han abandonado. Pero claro, ahora ven la consecuencia, es que la población de la India, de China, perdón, descenderá en muchos millones de habitantes de aquí a final de siglo. Tiene 1.400 y bajará a menos de 1.000, se habla de 800. Y en cambio la India subirá a su población. Por tanto, la India es una gran potencia demográficamente y en cuanto a PIB. No PIB per cápita, de acuerdo, pero sí PIB. Porque además tiene buena ingeniería. La India es una gran potencia. Lo que pasa es que por su política exterior tradicional, India siempre quiere ser ella, me parece genial, interés nacional, y no quiere estar en ninguna alianza, como subordinado a nadie. Ese es un poco el tema. ¿Pero qué se está moviendo estos años, este año y medio? A ver, Estados Unidos contaba con India por una cosa que se llama Quad, que es una alianza informal. Stephen Ward dice que las informales valen igual que las formales. No hace falta firmar papeles. Por ejemplo, Israel, Estados Unidos. Es informal, pero funciona. Quad era un pacto que monta Washington para balancear a China en el Indo-Pacífico. Y mete a Japón, mete a Australia, mete a la India, mete Corea del Sur. Ya, pero la India no sé si está en el Quad. Bueno, ellos son como son. Si les invito a las maniobras navales de Washington, irán. ¿Hacer qué? A tomar nota de los procedimientos de la US Navy, por supuesto. Pero irán, quedarán bien. Ya, pero estamos mucho más cerca de Rusia. Por tanto, si se cae el Quad, si se cae la India, ¿cómo balanceo a China? La lógica es que la Marina de Guerra de India es poderosa y tiene armas nucleares. Entonces, si hay lío en el Indo-Pacífico, la Marina de Guerra de China tendría que haberse dividido. Una parte a enfrentar a la US Navy y otra parte a enfrentar a la India. Pero si la India está con ellos, todos contra la US Navy, pobre US Navy. Tiene la mejor tecnología, ya, pero tienen 12 portaaviones. Qué fácil es hundir a dos o tres. O sea, que la India es clave para que se mantenga, digamos, un equilibrio de poder. Es clave, pero claro, estaban boleando entre Washington y Moscú más cerca de Moscú. Organizaciones que no se conocían hasta hace un año y medio. OCS, Organización para la Cooperación de Shanghái. 2001 en adelante. Un pacto en sus bases, claramente, anti-Estados Unidos, por escrito. China e India como promotores. Pero dentro está Irán, Pakistán, por cierto, Pakistán e India juntos. Es un éxito de China y Rusia. ¿Y qué hacemos con eso? Y en comparación con eso, ¿qué es Europa? En serio. Somos nada. ¿Cuántos habitantes tenemos? 450 millones. Y 300 en Estados Unidos. Contra 8.000. El resto. Es que hacemos lecturas, no vosotros, lecturas incorrectas de todo. Guerra de Ucrania. Votaciones, Asamblea General. 141 estados condenan la agresión rusa. Que es una agresión, sin duda. 141. Ya. Pero los que no la condenan, ¿quiénes son? Rusia, perdón. China, India. Por tanto, los que no condenan, tienen el 60% de la población mundial, el 60% o más del PIB mundial. Nuestra lectura es hiperformal. Hay 141 que condenan. Ya. Pero el resto, ¿quiénes son? Andorra, Luxemburgo. No, hombre, no. Es que no se cuenta, no se cuenta en relaciones internacionales así numéricamente. 141 contra, no. Yo cuento. Mira, el G7. El G7, que es el abanderado del mundo occidental. Está Japón también, ¿eh? Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Japón, Estados Unidos, Canadá. G7, más o menos, no llega al 30% del PIB mundial. BRICS, paja del 40%. PIB, lo digo per cápita, PIB. BRICS, paja del 40%. Estos no llegan al 30%. Y quieren mandar. Y ahí, claro, está la mitad de la Unión Europea en términos dinerarios. Alemania, bueno, Reino Unido se salió ya. Alemania, Francia, Italia. Junto con Estados Unidos, Canadá y Japón. Rascando el 30% del PIB mundial. Pongamos el 30%. He visto en algún sitio el 28%. Vale, el 30%, lo tendríamos al alza. Pero BRICS, el 42-43% del PIB mundial. Y eso sin contar los que se van sumando los BRICS, ¿eh? Porque esto es muy, muy gracioso. Argentina. Eh, Asamblea General de la OMS. ¿Qué hay que votar? Washington dice que contra la agresión. Vale, voto contra la agresión. A la semana siguiente. A ver, Putin, ¿puedo entrar en los BRICS? Y hay muchos países que votaron contra la agresión, están en el cupo de 141, que no aplican sanciones económicas. Entre ellos Israel y Turquía. Turquía, OTAN. Desde el primer día de la guerra hasta hoy, se dijo, vamos a hacer un bloqueo aéreo contra Rusia. Desde el primer día, tú puedes volar de Moscú a cualquier capital europea. Vía a Estambul con la compañía Qatar Airways. Entonces, qué curiosidad, qué curiosidad, Qatar Airways, hermanos musulmanes, jamás. Todo es casualidad, ¿no? Pero Europa, ¿qué hace? Decir esto de marketing o merchandising, decir que estamos avanzando mucho, que tenemos una política exterior común, que compartimos valores, que estamos alineados todos con la fonte webcona, los temas importantes. ¿De verdad? ¿De verdad? Sí, sí. ¿Hay algún gran curso para Serbia? Para Serbia, probablemente. Lo que pasa es que al igual a Rusia no le interesa romper la baraja. Igual es mejor tener a Serbia dentro de la Unión Europea y, dicho en terrenos muy coloquiales, enterándose de todo, anticipándose y chivando. Yo si fuera Putin, yo siempre juego a sombrero rojo. ¿Qué haría el otro? Me interesa mucho que Serbia entre, por ejemplo. No es problema. Para que esté al tanto de todo lo que pasa. Genial. Y en su caso, para que vete algo. Y en su caso, para que vete algo. Pero el mundo ortodoxo está muy ligado a Rusia. Todavía hoy. En toda Europa. En el Pireo hay un puerto comercial básicamente chino. Pero también hay facilidades pactadas. El Pireo-Grecio, Bogotá, Unión Europea, para la Marina Rusa. También. En el Pireo también entran buques rusos. Chipre es medio ruso. Está muy rusificado Chipre. Pero es miembro de la Unión Europea. ¿Y? Chipre. Sí, sí. Por tanto, juegan sus cartas. ¿Qué es la hora? Bueno, alguna pregunta más quizá. Me comentan. ¿Sí? Sí. Adelante. Una pregunta. Entonces, si Estados Unidos es una potencia en decadencia. Y estábamos hablando acerca del concepto de la Unión Europea como un actor estratégico. Eso lo dicen en Bruselas. Claro, claro. Claro. Lo que dicen ellos. Que quieren ser un actor estratégico. Claro. Pero para hacerlo realmente, lo que nos limita es entonces la voluntad o la capacidad. Porque si Estados Unidos es una potencia en decadencia, entonces no veo por qué, en cuanto a capacidad deberían seguir atendiéndose a esa agenda de Washington. Entonces, lo que asumiría yo que falta sería la voluntad. Faltan ambas cosas hoy en día. Pero además, si tú ves en el fondo, no para venderlo a la prensa, en el fondo ves que te falta capacidad, ¿qué voluntad vas a tener sin capacidad para ejercerla? Entonces, si te falta capacidad, dejas de tener voluntad. Un último ejemplo, que se entenderán muy bien, de cómo somos en Europa. Vale. Ejemplos con nombres y apellidos de cazabombarderos. Se entenderán. Proyectos europeos para no tener que comprar producto estadounidense. Cazabombardero. Bueno, era caza y bombardero por separado en los 70. Consorcio Panavia. Cito de memoria, pero no me equivocaré. Que fabrica el Tornado. Alguno escuchará, o bravo, o bravo del Tornado, que es una avión de caza, versión de caza, y versión de caza. Que me interesa. ¿Quién está ahí? Está Alemania, que está el Reino Unido y está Italia. ¿Vale? El proyecto estrella para que Europa no tenga que comprar cazabombarderos, o cacetibombarderos de Estados Unidos. ¿Vale? ¿Quién no está? No está Francia. Que en vez del Tornado fabrica Mirage 3, en esa época, la versión 5, que es de ataque, y Mirage F1, que es el que compramos nosotros, también el 3. No está Francia. Vale, pero avanzamos un poco más. Siguiente etapa, la de hoy, Eurofighter, F2000, Eurofighter. Entonces tenemos a los de Panavia, Alemania, el Reino Unido, Italia, y nos sumamos nosotros España. Ya, pero no está Francia. Que fabrica el Mirage 2000, y que fabrica el Rafale. De Sos, Rafale. Con los dos de Europa. Y mientras tanto, ¿qué compran Bélgica, Holanda y Dinamarca? F16. F16. Americanos. F16. Y vamos, ahora hay otro proyecto que es el FK. Es un proyecto, ¿eh? Que esto es la gran noticia, que Francia se suma al FK. Por tanto, Alemania, España, Francia se suma. Vale, pero se sale el Reino Unido, que se va con Italia. Italia tiene un pie en cada sitio. Muy italiano también, muy bien. Y Suecia, que ya está en la Unión Europea. Estos montan otros bien, de casi diferente. ¿Y qué compramos? F35. Americanos. Pero, ¿por qué? Porque es mejor, es lo envolvente y el precio de la región preceptualidad. En Europa, claro, lloramos mucho, queremos ser autónomos. Pero nuestra industria no lo es. ¿A quién compramos el material militar en Estados Unidos? Pero, ¿por qué? Yo no estoy en contra de eso. Primera opinión que lanzo, en realidad. Porque a mi militar le tengo que dar lo mejor que hay en el mercado. Si el F35 es mejor, es más fiable, los motores franceses, esto de publicar conferencias tiene esto. En Francia no van a evitar, pero el motor francés, entonces, al final, es mejor el producto estadounidense, pero la función precio-calidad. Sí, por tanto, ¿qué compro? Lo mejor que encuentro. ¿Lo fabrica la Unión Europea? No. Por tanto, compro en Estados Unidos. Nos ponemos de acuerdo en algo, mirad que cuando. Aquí todos juntos, pero Francia no. Aquí Francia se mete dentro. Tan pronto se mete Francia, se salen otros. Esta es nuestra realidad. Se puede decir autonomía, autonomía al respecto de quién. Y entonces, cuando no tengo el producto adecuado, ¿en quién compro? A Washington, menudo autonomía. ¿No? Estratégica. Porque eso significa repuestos, municiones, todo lo demás, todo paquetes. Lo compro allí, por tanto, dependo de su logística a partir de entonces. Siempre llenaré mis bases aéreas de tal, de montones de repuestos. ¿Cuántos? Y al final, cuando tengas un problema, llamarás a Washington, de quien quería ser autónomo, tengo un problema, necesito que me traigas más repuestos, municiones o más aviones. Complicado. No nos ponemos de acuerdo, pero es un hecho. ¿Habría que hacerlo? Vale, pues igual sí. Pero oye, ¿quién tiene la culpa de esto? Yo solo soy profesor. No he provocado a ustedes a guisar, pero lo describo, porque si no nos engañarán. Y nos engañaremos. La situación es esta. Tengo que saber la realidad para hacer un buen diagnóstico. Si no, ¿de qué me sirven los medicamentos? Un buen diagnóstico. Políticas públicas para resolver esto. Si no tengo un buen diagnóstico, no tengo ese sentido. El diagnóstico es lo que va siendo este. Hemos visto casos de políticas y decisiones que afectan a Gaza, Israel, al mercado común, el grano, el conflicto de Libia, por poner un ejemplo, el conflicto con la coalmán, que es tremendo, no os describo dos, porque venga lo que haga falta. Pero es que industria de defensa está haciendo lo mismo. Industria de defensa, fragmentada más no poder, al final que se compra, F-16, F-35. Incluyendo nosotros, por supuesto. Y no me parece mal, no veo una alternativa mejor. Pero el proceso de mirar que hay que potenciar el producto europeo. Ya, pero contra el interés de mis fuerzas armadas. Ah, bueno, eso da igual. ¿Por qué? Porque como no estaremos nunca en guerra. Ese es parte del problema. No hay cultura estratégica. ¿Cómo que no estaremos en guerra? Si no disuades, estarás en guerra. Para no estarlo hay que disuadir. La disuadición tiene que ser creíble. La credibilidad no es un adjetivo de la disuadición. Es parte de la definición de disuadición. Si no hay credibilidad, hay disuadición. Y en esto, se nos da muy mal. En Europa. ¿A quién disuadimos? ¿A Rusia disuadimos? ¿En serio? Gracias.